Otro lado, la seguimos en otro momento porque acompáñame en esto. ¡Aló! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí para que pueda aclararles todas sus dudas. Yo estoy, a diferencia de ustedes, muy contento porque se tomó la decisión de abrir la importación de alimentos. Vuelven las latitas de jugo de tomate B8 y la sopa Campbell's, que si bien van a estar costando aproximadamente un tercio de una jubilación mínima, ¿Quién nos quita la alegría de sentirnos por un ratito Andy Warhol? Eso, es arte pop en el supermercado, claro. Entre las góndolas, claro, llevando una bolsa de menudos de pollo. Está muy bien, bueno, pero por lo menos cambia la visión. Un gustito, un gustito mensual, una latita. Además, por algo se empieza, no se pongan cínicos o negativos, o pensaban que íbamos a hacer Tokio de un día para el otro. Paso a paso. Además, otra cosa positiva de esta medida es que los fabricantes de alimentos argentinos ya no van a poder desubicarse tanto con los precios porque ahora van a estar compitiendo con el mundo. Basta de cazar en el zoológico, muchachos. Y después vamos a seguir con la pilcha y la electrónica. Primer aviso, fin. Fin, ¿eh? Como tuitea Adorni, fin, siempre cierra los tuits. ¿Y por qué no probamos con mejorar la actividad económica? Bueno, si querés, proponete para ser ministro de Economía. Si tenés todas las soluciones, podés presentarte, está abierto el cargo. No, pero si tiene aca... No me digan que lo quieren rascar a caputo. No, pero daban lástima las imágenes de las góndolas llenas de aceite y polenta. Marcelo, por favor, abracemos el capitalismo de una vez por todas. Y me cuentan que la medida es un éxito porque a la clase media le encanta comerse cosas de origen extranjero. Por eso se viene comiendo los dólares todos estos meses. Sí, el canuto. Sí, el canuto. Bueno, en algún momento se importaron salchichas alemanas, ¿viste? Frankfrunster, sí, para hacer el chucrut. Claro. Bueno, está bueno. Calentito los panchos, al que no le guste esta medida, fin. Bueno, fin, bueno, fin no, empecemos. Tenemos que ver productos más baratos. Bueno, Marcelo me pide medidas económicas. Por el momento tenemos esto y un poco más de relato. Tenemos una idea del jefe de nuestra guía espiritual de la patria, Karina Milei. Viendo el éxito que tuvo el salón de Pro Ceres, dijimos vamos por más. Total, no hay muchos quilombos en este país. Y se nos ocurrieron algunas cositas. A ver. A saber, dos puntos. A partir de mañana el patio de las palmeras pasará a llamarse el patio de los palmeras. A Bosi le encanta, Bosi muere, Bosi muere. Es la banda autora del jingle, A, E, E, A, Yo soy menemista, A, E, E, A, Menemista, Menemista. Es cierto. Vale, actual los palmeros, eh. Sí, nos pareció atinado que tengan su homenaje. Bien. ¿Qué hicieron los palmeras por nosotros? ¿Qué hicieron? Bueno, poco y nada. Pero ¿cuánto hace que no te comes un coco, Diego? Un montón. Un montón. Mirá si habremos bailado el bombón asesino en tantos casamientos y cumpleaños. El bombón. Desde mañana se llamará patio de los palmeras. Fin. Muy bien. Vamos a inaugurar después también. El problema es que los palmeras de Colón están en la B, ¿viste? Esperemos que Hacienda ahora. Y decreto en ese día de urgencia. Por decreto, obviamente. Perdón. Sí. La experta en palmeras es la señora Bozzi. Hable, Bozzi. Que apruebo que se llame así. Es más, el cantante de los palmeras tiene buena sintonía con el presidente. ¿Ah, sí? Informe más, por favor. Bueno, de hecho se han sacado una foto con Cacho Deicas. Bien. O no. O no, Adonis. Próximamente se va a inaugurar el busto de Cacho Deicas y el de Marcos Camino, acá en la Casa de Gobierno, junto con la estatua del Cunagüero, un tapiz con la cara de Elon Musk y un retrato de 2x2 del D.P. para ponerle un poco de onda al Salón Blanco. ¿Ustedes recuerdan en campaña cuando hubo un debate? Porque qué cultura le gusta a cada candidato. Y Massa hacía campaña, creo que era con el Fernet y la Coca y qué sé yo. Y Milley decía que le gustaban los Rolling Stones y hubo todo un debate si la argentinidad o no, si te gustaban cosas de música argentina. Él es muy rollinga, ¿eh? Sí, le gustan los rolling. Muy rollinga ese. Bueno. Mirá, saco la lengua como Mick Jagger. De hecho lo semula con las camperas y demás. Bien. Bien. Muy bien. Saco la lengua como Mick Jagger. A ver. Muy bien. Tenés que bailar como Mick Jagger. Sí, bien. Gracias a él. Me cuesta el aleteo. No sé si vos podés... No, no. La gallineta, la gallineta. Bueno. Bueno, y por último les quería decir que el asunto del sueldo del presidente está corregido. Sí. Les pido que no quieran hacer un tema de algo que fue solo un error del boludo Omar Yacín, que ahora está ya sin trabajo. ¿Cómo? Qué chivo apiatorio fue, ¿no? Como verán, soy un excelente compañero de trabajo y nunca hago leña del árbol caído. Pero bueno, les mando un abrazo grande y cuando tengan alguna duda, piensen que la otra opción era masa y malena. Bien. Vale el recordatorio. Gracias, vocero. Dale. Bueno, Diego, me quedo viéndote y a todo el equipo. Nos vemos, Marce. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es solo una vuelta más. Un día en donde ha pasado de todo. Lo humano y lo natural. Vamos a hablar primero del fenómeno de las lluvias que se han precipitado. Todo lo que debió haber en los manuales llovido durante marzo, llovió en un solo día, en dos días. Siguen las lluvias. ¿De qué modo podemos prever algo si estamos en zona inundable? Marina está con nosotros. Tiene la gentileza de quedarse un ratito. Marina, te escuchamos. ¿Qué va a pasar mañana en las próximas horas? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches para todos. Complicada, ¿eh? Se viene una noche muy complicada, una madrugada muy complicada. Estén atentos porque todavía no cesó esta alerta que está en nivel naranja. Es un nivel importante. Es un nivel donde además de estar informados hay que estar preparados para las acciones que hay que llevar a cabo. Si vos te inundaste hoy a la mañana porque cayeron entre 90 y 170 milímetros, dependiendo en qué lugar del AMBA te encontrás, esa cantidad de agua puede volver a caer exactamente igual en las próximas 24 a 48 horas. Y sobre todo en este periodo que se inicia ahora y que tengo lamentablemente que contarles que ya están activas las tormentas y que se están acercando. No es que estamos viendo algo que puede llegar a pasar. Ya se está formando y ya se está aproximando a la ciudad de Buenos Aires. De hecho, hay un aviso a corto plazo para algunas localidades como Mercedes, como Exaltación de la Cruz, Pilar, Campana, Escobar, Morón, por nombrar algunas, que tienen ahora mismo en este momento ya la tormenta en una inminente llegada. Hay que tener en cuenta también que el periodo de lluvia va a ser muy prolongado. Por lo tanto, eso de esperar a que deje de llover se va a ver muy complicado, Diego, porque van a ser lluvias continuas. Y además de agua, puede haber ráfagas de viento, que es importante ese dato, y no se descarta incluso hasta caída de granizo, porque son tormentas de un escalón severo, de severidad. No solo tormentas fuertes, que sería una alerta amarilla, sino un escalón más. Así que la complicación viene por varios ángulos. No solo es agua que se puede acumular y se pueden generar anegamientos, sino también la circulación del viento y las posibilidades de tener algo de granizo. Mirá este mapa. ¿Qué vemos? Ese mapa que yo siempre te digo, la ecografía. ¿Qué es esa ecografía del tiempo? ¿Qué se ve ahí? En este caso mostramos una imagen satelital. Es como si estuviésemos sacando una foto o un video desde el espacio. Vemos la parte de arriba de las nubes. Y para verlas mejor, y sobre todo de noche, se colorean. Coloreamos los topes de las nubes como si estuviéramos mirando desde el espacio y se ven unos centros bastante complicados de colores rojos, que es intuitivo saber que este color algo nos quiere decir. Y lo que nos está queriendo decir es que justamente ahí se están desarrollando las tormentas. Más altas, el tope está más frío, más altas, y eso que significa más caída de agua y posiblemente acumulados que van a llamar la atención otra vez. Y fíjate cómo avanzan. ¿Para qué quiere decir acumulados que van a llamar la atención otra vez? Decenas y decenas de milímetros de agua en un breve periodo. Eso queremos decir. ¿De acá hasta cuándo? ¿Mañana a qué hora esto pasaría? La alerta cambia de color para la tarde. Tendríamos una madrugada y una mañana naranja, posiblemente, y una tarde tal vez que afloje un poco y tengamos una mejora. Pero el jueves vuelven. O sea que es un breve periodo en donde bajamos la guardia y después tenemos que volver a estar muy atentos. Para mañana, decenas de milímetros, mañana me refiero después de las 12 de la noche, ya vamos a tener efectiva la lluvia. De hecho, te conté que recién algunas localidades y te las enumeré. Ya tienen la tormenta sobre sus cabezas otra vez. Y es probable que esto se empiece a multiplicar y que estemos todo el AMBA bajo una masa de lluvia importante como esta mañana. Ahí vuelvo a vos, Marina. Vamos a entrar en contacto con Paula Bernini. Paula, te escuchamos. Diego, estamos nosotros en González Catán, una localidad que se inunda históricamente. Estamos en el barrio Rodolfo Walsh y acá es la sexta vez que se inundan. Estamos entrando en este momento al barrio. Estuvimos trabajando toda la tarde. Y la verdad que volver a hablar con ellos ahora con lluvia, te juro que te parte el corazón porque estaban esperando volver a inundarse. Eso es terrible. Nosotros estamos muy cerca, ahí ustedes ven los autos pasar, de la ruta 1001 que atraviesa, es una columna vertebral en la zona oeste porque atraviesa gran parte de los barrios de la zona oeste. Bueno, este barrio, Rodolfo Walsh, está a tan solo media cuadra de esta ruta 1001. Es un barrio muy conocido, muy importante, que nadie esperaría que se inunde. Pero se inunda una y otra vez los vecinos... ¿Por qué decís que nadie esperaría que se inunde y se inundó? Porque estás a media cuadra de lo que es una avenida principal, una arteria principal en esta zona del oeste. Y por otro lado, porque todo este barrio lo hicieron desde la intendencia. Este barrio fue adjudicado, te diré, las últimas casas en diciembre o noviembre de este año. Entonces, nunca esperaría uno que las obras estén tan mal hechas. Están mal hechas. Bueno, mirá, yo creo que ya acá no voy a poder avanzar porque, a ver, sí, sí, creo que ya acá, mirá, cantidad y cantidad de agua. Acá uno ya no puede, este... Bueno, hasta acá nosotros podemos llegar, más de acá no. Vamos a, por supuesto, estar trabajando acá, pero mirá, mirá cómo es. Te quiero decir que anoche el agua llegó a las ventanillas de esta camioneta. Llegó a las ventanillas. Estamos hablando de que la gente tuvo el agua al cuello. Vamos a intentar bajar acá, Jorge. Vamos a bajar, entonces. Mirá, no se puede caminar si no es con la gente de la zona por la cantidad y cantidad de pozos de cloaca. Porque, ¿sabés qué? Y acá sorprendete. Hay cloaca en el barrio, pero todas mal hechas. Entonces las cloacas desbordan y desbordan y desbordan. O sea, prácticamente están viviendo en la mugre, por no decir otra cosa. Mirá, hoy me dijeron, hasta acá llegó el agua, entró. Esta camioneta no sirve más. El motor está completamente fundido porque estuvo bajo el agua. Así que el dueño de esta casa perdió esta camioneta y también perdió este camión que me dijo que lo compró hace muy, muy, muy poquito. Perfecto. Iba a cerrar, pero creo que no va a pasar nada. No, pero lo que vos contás es que hay obra hecha. Mirá, vení. Sí. ¿Obra hecha? Claro. Exactamente. Hay obra hecha y obra mal hecha, porque te digo la verdad, no se puede creer que no hayan terminado. Mirá, es la primera vez que podemos caminar así por esta calle, por esta cuadra, porque podemos ver la... ¿Qué está haciendo, señor? ¿Cómo le va? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Estamos acá mirando y ayudando a la vecina. Venimos, estamos... Mucha agua. Así que con olor estamos así acá, no se puede hacer. ¿Mucho olor? Con olor mucho. Así que cada cuatro años pasa esa cosa y no hay un arreglo, solución para nosotros. Y es feo que estamos pasando. ¿Es un barrio relativamente nuevo? Son nuevos, son cuatro años ya estamos así y sufriendo con el agua. ¿Cuál es la obra que falta ahí para que esto no pase? ¿Cuál es la obra que falta para que esto no pase, para que no se sigan inundando? Y nosotros necesitamos una ayuda para los cloacas, que se abra un poco más, porque no... Que sigan las cloacas. Y a ver, vamos a ingresar. Vamos a ingresar porque, mirá, están como todos los vecinos reunidos. Vamos a hablar con... Venga, hablamos. ¿Cómo te va? Te cuento. ¿Vos sos de acá? Yo soy de acá del barrio y acá la problemática... Hoy estuvimos con la dueña de la casa. Hay algo que me está preguntando, digo Seymann, y te quiero preguntar. ¿Cuál es la obra puntual que necesitarían en el barrio? Y necesitamos que la planta, se hagan cargo de la planta de... De cloacas. Ella ya no puede hablar, estuvo todo el día. La vez pasada no pasó lo mismo. Yo soy acá de dos casas, pero a mi casa no se inunda. La de ella sí llega el agua hasta acá. Hoy me dijo que estuvo el agua hasta el pecho. Lo que pasa es esto. Acá hay una planta de cloacas que, por qué no, realizaron los pagos, agarró y... ¿Quién no realizó los pagos? ¿Los vecinos? El municipio, el municipio, no realizó los pagos. Entonces la cooperativa que estaba trabajando ahí sacó todas las cosas que estaban en la planta en forma de pago y la planta quedó vacía. Entonces el barrio tiene cloacas, pero cada dos, tres días estamos pidiendo los camiones al municipio. Muy bien, ese es el tema de la cloaca, pero no se inundan por las cloacas. ¿Por qué se inundan? Porque no funciona la planta. Entonces al no funcionar la planta, vos vas a la planta ahora y no hay nadie. Ni la puerta está. Rompieron todo. No hay nada. No hay nada. Hay un basural detrás de la ruta que destruye todo el arroyo. Hace como un tapón. Hay un tapón, un basural que queman todos los días, 24 horas del día. Los chicos viven enfermos. Mi hija se agarró en neumonía no hace ni dos meses, que cayó internada. Tengo los estudios ahí de la neumonía que se agarró y toda la plata que gasté en el antibiótico por toda esa quema que nos tapa y bueno. ¿Este barrio se construyó sobre un basural? Sobre un basural se construyó. No lo llenaron, hicieron las casas, todo arriba del basural, sin llenar los terrenos. Estamos en un pozo. Paula, ¿qué les dice la Intendencia? ¿Qué respuesta les da la política a esto? ¿Qué respuesta te da la Municipalidad al Intendente? ¿Qué respuesta te da? Yo no hablé con ningún Intendente nunca, ninguna. ¿Pero vino el municipio hoy? Recién vino el municipio. ¿Y qué dijo? Nada, preguntarme si me hacía falta algo, pero nunca me trajeron nada, nunca me ayudaron a salir ni a levantar las pocas cosas que tenía. El municipio vino recién cuando ustedes están inundándose desde las 6 de la mañana, o sea, una vez que vinimos los medios, vino el municipio. Vino, se paró en la puerta y se fue. Se paró en la puerta y se fueron. No entraron a ninguna casa a ayudarlos a nada, ni defensa civil, nada. ¿Qué vinieron? No te estoy entendiendo. ¿Qué necesitan, Paula, ahora? A preguntarme hasta dónde nos llegó el agua. ¿Qué es lo que necesitas hoy, Soledad? Necesito ayuda, lo que me puedan dar, no sé. ¿Qué? ¿Qué? Que nos ayude a ayudarla, ¿qué necesita? ¿Qué? Puntualmente, ¿qué necesitas? Ayudame a que te ayudemos. Y las cosas, lo principal, heladera. Vení, 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 no hace falta que ya lo enumere. Mirá, vení. Sí, ¿saben qué? Cuando dicen todo es todo, cuando dicen todo es todo, Darío, perdón, Diego, estamos acá con el productor Darío. Estamos con heladera que no sirve más. La heladera tuvo, hasta acá, mirá, hasta acá tuvo agua. Esta heladera la pusieron ahora arriba de la mesa para salvar. Todo lo que es las puertas, ¿me dejás entrar, Soledad? Todo lo que es las puertas, los colchones. Ahora están limpiando, pero perdieron lo que es los colchones. Se mojaron todos los colchones. Toda la ropa de los chicos completamente mojada. Ahora limpiaron el baño, pero había mugre hasta los sanitarios, porque el agua trae muchísima mugre, muchísima enfermedad. Bueno, todo lo que había acá, un sillón, que ahora lo desarmaron, también se fue con el agua. Mirá, mirá la habitación lo que es. Ustedes me preguntan qué necesita Caman. Yo estoy mirando en el monitor, sí. Necesitan, todo necesitan. Todo. ¿Viste cuando decís todo? Y cuando estás acá te das cuenta que esta es una de las tantas familias, pero son seis manzanas que están así, que perdieron absolutamente todo. Para cerrar, repetí, ¿dónde estás para que llegue la ayuda? A ver si nos están escuchando y sirve esto para que ayuden a esta familia y todas las familias que están ahí. ¿Dónde estás? Recordálo para que nos están viendo. Estamos, mirá, para que ustedes sepan exactamente, esto es González Catán, el barrio Rodolfo Walsh, y la calle es Calderón y Ruta 1001. No hay manera de confundirse. Agarrás la Ruta 1001 al fondo cuando cruza Calderón, una cuadra a la izquierda. No hay manera de confundirse. Saben perfectamente dónde están todas estas personas tan necesitadas. Y ahora está lloviendo copiosamente. Paula, gracias, por supuesto. Esta es una familia que cuenta la historia de miles y miles que están inundadas y que también necesitan ayuda. Te pregunto finalmente, Marina, recordá, mañana qué va a pasar, qué hay que hacer para prevenir o para estar atentos a granizo, tormenta, viento. Bueno, 24 horas complicadas. De hecho, las más complicadas de todo el periodo de estos cuatro días, lunes, martes, miércoles y jueves, posiblemente comienza con este miércoles. En la madrugada y en la mañana, la parte más importante, la tarde también va a estar en alerta. Pueden acumularse decenas de milímetros, otra vez casi acercándonos a los 100 más. Pero lo que hay que tener en cuenta es que ya no estamos en foja cero. No es como la primera lluvia o tormenta, la del lunes o la de esta mañana, que no hay agua acumulada. Hay situación crítica en el suelo y por lo tanto, si se siguen sumando más milímetros, como va a pasar y se va a terminar cumpliendo este pronóstico, la situación puede ser extrema. Ya no hay mucho más para decirle a la gente que está evacuada y que está buscando dónde pasar la noche. Solamente decirles, por un lado, que en cuanto a la temperatura, que suele ser a veces un problema o una pregunta frecuente, ¿va a bajar la temperatura porque están mojados, porque no tienen dónde pasar la noche? No, la temperatura va a seguir templada, muy húmedo, pero sí el agua va a caer de una manera muy, muy importante y por supuesto hay que tener en cuenta las ráfagas de viento, porque ya hay árboles que han cedido hoy a la mañana y no producto del viento, porque todavía no tuvimos ráfagas tan intensas, es producto de que ya está todo tan suelto el suelo, se empiezan a desprender las raíces por el agua y cualquier pequeño movimiento de viento lo va a terminar haciendo ceder. Pero las ráfagas se pueden dar, el granizo se puede dar, pero lo que más importa, Diego, es la cantidad de lluvia. Marina, muchísimas gracias. No por nada. Bueno, muy bien. Vamos a referirnos ahora a lo bueno dentro de lo malo, lo malo dentro de lo bueno es bajó la inflación. Bajó a 13,2. Mi ley había dicho, si es 15 es un numerazo, quizás teniendo alguna panorámica previa. Entonces validando que hay una baja significativa de la inflación, opinable en un montón de cosas, pero es notablemente una buena noticia la baja de la inflación. Hay cosas que no bajan tanto y tan rápido, si bien los alimentos bajaron, todo el mundo dice, está imposible. Está lleno las redes sociales de comparaciones de cuánto vale un supermercado acá contra lo que vale en Europa, en otros lugares del mundo, donde los ingresos son 15, 20 veces más fuertes que los que tenemos en la Argentina. Pero está con nosotros Jessica Bossi. ¿Qué tal? Buenas noches. Pablo de León. ¿Cómo te va? Y en un ratito voy a presentar también, y vamos a charlar con él, a Gustavo Lázari Lacha. Bienvenido, Lacha, querido. Gracias por la invitación. Bien, empecemos con esto. El gobierno celebró a la vez, hizo una apertura o facilitó las importaciones. Allá lejos en el tiempo, Pablo, y te paso la pelota con esto, allá lejos en el tiempo, es decir, hace una semana, no la izquierda. Domingo Cavallo observaba en este programa que las remarcaciones de los precios estaban excedidísimas en alimentos y medicamentos. Voy de vuelta, no te estaban corriendo por izquierda. Lo observaba Domingo Cavallo, que es un referente para este gobierno. Miren. Tiene que conseguir el gobierno que la recesión lleve a los productores de bienes, y en ese sentido es muy bueno que mañana se reúna con los CEOs de las empresas alimenticias y de otro tipo de empresas. Yo les recomendé que se reúna también con los laboratorios farmacéuticos y les haga un planteo en el sentido de que se han liberado todos los precios, lo cual es algo que siempre quiso el sector privado y es muy necesario para una economía que funcione bien normalmente. Pero no puede ser que las empresas aprovechen eso para pegar un saque a los precios exagerados. Lo pegaron, le parece a usted que el saque es exagerado. A mí me parece que en muchos casos dijeron, bueno, el dólar no está en 880, está en 1200 o 1300 y aumentaron los precios pensando en ese nivel del precio del dólar. O sea, tiene que pedirles colaboración en este momento. Así es. Yo creo que el sector privado que quiere realmente... Ahí estaba Cavallo diciendo, miren, calcularon una devaluación a 1200 o 1300, hicieron cobertura de precios, después la devaluación fue menor y los precios se estaban volando. Pablo. Eso es importante, la reunión del ministro Luis Toto Caputo con los supermercadistas. Claro. Una medida en la cual uno diría, ¿es propia de este gobierno que dice el presidente, todo el mercado libre? Bueno, lo que están viendo es esto que decía Cavallo. Algunos dicen, previeron un dólar a 1500, se anticiparon, entonces vos vas y en un supermercado encontrás el 2x1. El propio presidente Milley habló del 2x1. Entonces, ¿qué pasó? Esta es la receta. Entonces, a partir de estos momentos, desde una papa, un atún, un café o la carne de cerdo, van a tener liberada la importación y van a dejarle competir y hacerle ruido a los supermercados si no bajan los precios. ¿Chessi? Sí, lo que hizo Milley fue una observación de acciones comerciales que toman los supermercados de manera lícita. Lo hicieron siempre. Quizás hay un poquito de exageración en cuánto incide eso en el total del índice de precios, porque la verdad es que no solo se mide la inflación en grandes cadenas de supermercados, sino hay otros canales de compra que no tienen las mismas prácticas tan agresivas y que lo pueden hacer los supermercados. Ahora, paradójicamente, quizás esta apertura o esta facilidad, porque le acorta los plazos y también les quita alguna carga impositiva, termine siendo los propios grandes supermercados los que puedan importar. Y la gran pregunta, que eso hay que ver que esto ocurra, es si van a poner precios más bajos a partir de esa importación o no. Lacha, respondele a Jessica Bossi. ¿Los supermercados van a ser los importadores? Bueno, cualquiera podría, ¿no? A partir de esta medida, cualquier quit podría importar estos productos con estas características de mejor forma de pago. Y yo me traje el machete. Sí, te voy a anotar un montón de cosas. Para uno, dos de los, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete impuestos, dos reducidos. ¿Ok? A mí lo que me parece bien siempre apelar a la apertura, por supuesto, somos competitivos, Argentina puede alimentar al mundo en condiciones normales de precios y competencias, nos sobra paño para eso. Pero esto, para mí, hay que apelar más a la producción y esto debió haber sido para que podamos fabricar más barato. ¿Ok? Porque ahora vos podés tener un producto terminado con dos impuestos menos, pagándole al proveedor externo en condiciones normales de pago, pero para importar insumos tenemos que pagar siete de cinco impuestos y... Vos lo que decís es, vos fabricás... Y a 90 días, 120 días. Vos fabricás, vamos con... Lacha, además de economista y demás, es fabricante de jamones... Ustedes lo conocen. Bien. ¿Te están jodiendo la vida con la apertura? No, la apertura... ¿Entra fiambre desde afuera y te complica vos tu producción? No, pero ahora las condiciones son de competencia, yo te diría que hasta desleal. Porque la realidad es que una cadena de supermercados puede obtener el mismo producto que yo obtengo pagando menos impuestos y comprando los insumos más baratos de lo que yo lo puedo comprar. Esto debió haber sido general. Esto no debió haber sido para solamente los productos terminados. Esto debió haber sido... Perdón, nunca debimos haber tenido cierto impuesto para importar un producto, ¿está? Pero sacá eso, debió haber sido para todas las materias primas, para todos los insumos y para todos los consumibles. Acá hay una cuestión que nos confunde. El supermercado no es el mejor lugar para tomar los precios. Es naturalmente más caro que todo, porque como están 100% en blanco, es una caja de recaudación. Los supermercados no venden alimentos, los supermercados cobran impuestos, qué distinto. El 45% de cada changuito es impuesto, ¿ok? Y la característica de comercialización de supermercados, que es solamente el 30% de los alimentos que se comercializan. Y hago otro paréntesis, la carne de cerdo no es responsable de los precios, porque la carne de cerdo viene bajando desde diciembre de una forma brutal y estamos portándonos más que bien con el índice, todavía que estoy 10% menos que diciembre. No es que estoy 12 contra 13 ni nada de eso. Estamos 10% abajo de diciembre, el producto terminado, 15% la materia prima. Pero déjame decirte esto. El supermercado atiende a un tipo de público especial. En la ciudad de Buenos Aires, ya que somos porteños céntricos en todos los análisis, en la ciudad de Buenos Aires, el 30% de la gente vive sola. La gente que vive sola, o son dos, están siempre apurados, siempre se hace tarde en la ciudad, dice Fito Paez, y compra el producto feteado. En el caso nuestro, en mi sector, el producto feteado, vos no estás comprando alimento, vos estás comprando un envase. Ese envase es imposible de importar. Ese envase para importarlo le tenés que decir al alemán, campeón, bancame 120 días que termine el torneo plus, apertura y te pago. Deja jugar algo, role playing, pero pará, el alimento adentro del envase bajó. Lo que no bajó es el envase porque no tenemos apertura para poder comprar insumos. Role playing, no tengo idea si sería este el discurso, pero soy el gobierno o alguien del gobierno o trato de interpretar lo que pensáis. La hacha, esto es coyuntural, esto es hasta que se acomode la macroeconomía. Vos y yo sabemos que es un tiempo nada más. Vamos a probar para bajar la inflación abriendo para algunos productos puntuales. No temáis, seguí el juego. Te sigo el juego. Seguro que es coyuntural y yo entiendo que para mí en la cabeza de este equipo económico, en la cabeza de esta reforma económica está sacar estos siete impuestos, siete impuestos para importar. Es una cosa brutal. Está sacar esto, pero tiene que ser como norma general para todos. Es una barbaridad. Para mí, perdoname, me hace mucho ruido porque a mí me dijeron tiempo y paciencia. Bancar la piola que esto lo vamos a hacer perfecto, muzarella. Pero fueron los cinco grandes y le dijeron campeón. Quiero la apertura importadora para mí ahora, mañana. ¿Y para vos esto va a bajar los precios? A mí me parece correcto que van cinco grandes y salen con el regalito, vamos nosotros y vamos con la ñata frente al vidrio. Eso no está bien. Esto es una regla general para todos. La clave es lo que te pregunta la señora. Si esta medida va a ser que bajen o controlar o bajar los precios de los alimentos, que es lo que teóricamente busca a partir de la competencia. Primero que, un tema no menor, no nos mezclen al lado de los farmacéuticos. Nosotros somos competitivos, nosotros vamos al mercado todos los días, nosotros no chamullamos a la gente, no le decimos a la gente que un mismo remedio te incrementa el pelo, te aumenta la virilidad y sos Brad Pitt en 15 días como hacen ellos. Nosotros estamos muy reguladitos a la hora de la publicidad y realmente el sector productor de alimentos argentinos es ejemplar. Porque yo no sé qué otro productor del mundo se banca a este Estado 40 años, olvídate. Pero yo, la inflación está bajando por la prudencia fiscal del gobierno y la prudencia monetaria. La inflación va a bajar por eso, porque las tres fuentes de emisión monetaria que tiene el gobierno para los pases, para la parte financiera, eso se está reduciendo, para la compra de dólares, está calzada con la venta de dólares a los importadores y el delirio fiscal de masa se exigió a cero en motosierra. Entonces, esa es la prudencia y eso es lo que va a tirar los precios hacia abajo. Vos tenés ahora el sombrero de productor de alimentos, está bien. Siempre tengo ese sombrero. Correcto, pero vamos a jugar a que yo te tiro otro sombrero y ahora sos economista, siempre lo sos. ¿Qué te parece esta medida en este momento? Olvidate del lacha productor de alimentos. A mí me hizo mucho ruido que esto no sea general para todos los productores. Está claro, volvemos de ahí. ¿Por qué cuando toco timbre no? Y cuando tocan timbre los cinco grandes, sí, no está bien, loco. A mí me hizo realmente, me sonó medida a domicilio. Aparte, perdóname, hemos hecho un culto de las normas abstractas, de la igualdad de la ley, y esto no es igualdad de la ley. Ahora, yo quiero ir a algo que vos decías antes que tiene que ver con los negocios de cercanía, donde la mayor parte de la gente creo que compramos en eso. ¿Y qué pasa ahí? Porque esos no van a ponerse a importar y como te preguntaba Jessica, ¿ahí van a bajar los precios en el negocio de cercanía en el que bajás apurado, llegás apurado a tu casa y comprás? Ese negocio, yo te digo, estas medidas tienden a concentrar, esto es, a ver, con Moreno pasaba algo parecido. Las ofertas iban a los supermercados, vos ibas a la mañana a comprar la gran barata de la carne y terminabas comprándote el shampoo, concentrando el comercio en las grandes cadenas. ¿Ok? Y los chiquitos, los almaceneros, los chinos la miraban por afuera. Eso, a los chinos y a los de cercanía le va a bajar cuando los productores podamos fabricar más barato. Yo te puedo decir algo, Argentina internaliza locura, está lloviendo, ¿estamos de acuerdo de que está lloviendo? Bueno, el campo argentino es el único campo del mundo que no puede sacar la producción tres días después de que llueve, porque los caminos rurales son un desastre. Correcto. Esas pequeñas locuras que internalizamos, ¿queremos bajar los costos para producir? Reventamos ingresos brutos, hermano, que es el 10% del precio de la gasitita. Entonces, reventemos la economía del permiso, pongámonos las pilas y saquemos la ley laboral para que baje la industria del juicio. Hay un montón de cosas para que los argentinos podamos fabricar más barato a precios competitivos. Voy a hacer una pausa y te dejo implantada una pregunta y es, vos producís y a la vez sos un economista liberal. Entonces, te voy a preguntar qué te parece el equilibrio fiscal o incluso el superávit al que llegó el gobierno y qué te parece el consumo. Bajó la recesión, te afecta a vos, los dos sombreros. Vas a tener que ponerte el otro sombrero, señor mío. Vamos, pausa. Bueno, muy bien. La hecha va a jugar a los dos sombreros. Es productor de alimentos pero es, desde tiempos inmemoriales, un economista liberal. Y ahora quizás estén en tensión los dos sombreros. Porque vos tenés ideas liberales. Bueno, acá han hecho un ajuste fuerte de los gastos, han llegado a un superávit fiscal. Podemos polemizar si es durable o no según qué condiciones, pero se logró, la inflación está bajando. Tiene un efecto colateral. Hay recesión. ¿Cómo evaluás el efecto colateral fuerte? Primero, te digo, yo soy férreo defensor de esta reforma porque es lo que hay que hacer. A nosotros, siendo empresarios, nos gusta jugar en la cancha real, no en la cancha ficticia, que emitan dinero y nos regalen la venta, eso no existe. Pero permítime, el ajuste fiscal, había que hacerlo, hay que hacerlo, hay que profundizarlo. Pero vos podés tener ajuste fiscal y reforma económica que permita musculizar, no sé, fortalecer los músculos del sector privado. no tendríamos esta recesión si hubiéramos tenido reforma laboral y rebaja impositiva a partir del mes de diciembre. No tendríamos esto. Esto pasa... El gobierno te podría decir... Bueno, la ley base, no sé por qué no salió, que hablen los políticos. La ley base debió haber salido con la moratoria, con el blanqueo y con rebaja de impuestos, con por lo menos el cambio de tendencia impositiva, ya que ahora lo bajaron porque los supermercados se pusieron medio picantitos. Bueno, bajalo para todos. No es grave. Vas a recaudar más. En la Argentina menos impuestos recaudan más. Eso, pero, tatuátelo. El punto es que la recesión que tenemos no es producto del ajuste. Guarda con eso. La recesión que tenemos es producto que todavía la economía no despierta porque no tiene la institucionalidad adecuada para despertar. Y si bajamos la obra pública porque había que bajarla, tenía que tener el suplente de obra privada. Por eso el RIGI, el régimen de incentivos de grandes inversiones debió haber salido en enero y los diputados debieron haber entendido que eso tenía que salir y el blanqueo para que se despierte la obra privada chiquita debió haber salido en enero y el cambio de tendencia en positiva ya debió haber sido un hecho. Bien, una cosa es como... Ahí te reverdece la economía y no estaríamos sufriendo esta recesión. Bueno, una cosa es como el mundo debería ser y otra es como el mundo es. Este es el mundo que puede o mi ley hasta ahora con su ejercicio político hacer. ¿Podrá mejorar o no? Contéstenle, ustedes que saben de la actividad parlamentaria. ¿Algo de esto que pide Lacha va a salir en el Congreso? No, baja impuestos pero además es difícil... Como una recesión atómica. Pero Lacha, yo creo que mi ley si pudiera bajar impuestos lo haría. Me parece que el contexto es muy difícil para bajar impuestos. De hecho, lo subió. Sacó ahora el tema de las retenciones pero el primer amague fue subirlo. Es muy difícil que se plantee eso porque no están los votos y el ajuste no es inocuo. ¿Sabes qué pasa? Los gobernadores y muchos analistas piensan la vida estática. Esta es la guita que hay si bajar los impuestos me quedo sin plata. Formosa no es una provincia pobre. Formosa está gobernada por un cabeza de termo que es distinto. Es un concepto diferente. Formosa debe ser una provincia rica. ¿Por qué? En Paraguay crecen los paraguayos y cruzas el río y no crecen los formoseños. Explícame la lógica. Misiones no es pobre. Misiones extraordinariamente ricas. La única catarata del mundo que no se aprovecha como debe ser turísticamente es con estos tachos de la cabeza. Está bien. Desarrollen los sectores productivos. Vos ponés ejemplo que está bien. Ahora yo miro lo nacional y este gobierno no bajó las retenciones sino todo lo contrario. Bueno, para mí comete un error. Entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con lo que vos te anotás en tu cuadernito. Las retenciones están vivitas y coleando. Para mí cometen un error. Yo te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces comés garra de pollo? La garra. Nunca. Nunca. Patita de cerdo una vez por milenio más o menos. Por el caso de los porteños somos más raros. ¿Ok? Patita de cerdo nunca. Espinazo de cerdo nunca. ¿Ok? Los africanos, los asiáticos lo pagan 20 veces más que nosotros. Si le ponés retenciones no lo podés exportar. Decime cuál es la ganancia de la retención. Cero. Entonces, menos impuestos, recaudan más porque eso lo pones en una cajita, lo lleva un fletero, empezás a mover la economía. No creemos... Decimos que sí y te voy a dejar... Vos que sos un tipo intelectual. Te voy a dejar una cosa rara... Yo soy un intelectual. Sí. Vamos. No, te voy a dejar una cosa rara en la cabeza porque yo no lo termino de dilucidar. Sí. No... Hablamos de la producción pero no actuamos como que la producción te salva a la Argentina. Y dejame decirte una cosita. Yo no estoy viendo reacción propositiva de tipos que dicen que esta reforma está bien. Yo digo que esta reforma está bien, la salgo a bancar, la salgo a defender, como sea. Y trato de reaccionar en consecuencia. Ya estoy cotizando una pequeña obrita, hacemos lo que podemos. ¿Ok? Te aparece un fabricante de auto y dice no, este gobierno es el mejor del mundo, viajo por el mundo y todo el mundo habla bien. Bárbaro. ¿Hiciste una oferta de leasing para que los fleteritos puedan tener camionetas al costo? ¿Vos sabés que una camioneta Fiorino si le pone equipo de frío tiene que sacar el aire acondicionado de la cabina porque no entra? El chango que fabrica auto no se le ocurre pensar que en un modelo que va a ser pro productivo que vamos a ir para arriba tenés que poner dos aires acondicionados, hermano. No estoy pidiendo un transbordador espacial. ¿Ok? No estamos... Si creemos que la economía se abre y se va a abrir, si creemos que la economía va a crecer y estoy seguro que va a crecer, ¿vas a crecer con este nivel de educación? ¿Dónde están los grandes empresarios hablando con el Otto Krause y con los ministerios de educación? Campeón, tengo que educar gente, vamos, vamos a hacer colegio. No hay. Entonces, estamos picando, hablando de pico, de que la reforma está bien, pero estamos actuando como si la reforma estuviera bien. Y yo creo que en esto estoy dolido porque las pymes nos estamos comportando bien. Mucho más las pymes de alimentos, mucho más las pymes de mi sector de chacinado, que bajamos los precios que producimos y cuando tocamos timbre nos sacan zumbando, peor que en casa, y cuando van los cuatro grandes y dicen, ay, tengo problema, le tiran los dólares a 30 días. Mal. Bien. Perdón. La hacha quedó clara tu posición, podríamos seguirla, mil discusiones, la próxima la vamos a seguir. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a una tanda, a la vuelta está Johnny, está Nico, está Tarico, está Jorge Giacobbe, un es, fuegos artículos, cosas que tenemos acá, está Jesse y Pablo, no se pierdan el pase, dale. Señor Johnny, bienvenido. ¿Cómo le va, Diego querido? ¿Cómo anda? Buenas noches. Bueno, muy bien, teniendo que lamentar lo que pasa, tristemente, por la falta de infraestructura, de obras, pasan los gobiernos y las inundaciones quedan. Los fenómenos meteorológicos no se pueden impedir, pero se pueden atenuar y sobre todo ayudar mejor a la gente. Demos un panorama de lo que pasó con las inundaciones. Sí, el afano, ¿no? El afano que termina así, con estas inundaciones que terminan con muertos. Para mí la imagen del día, no sé si coincidís, es la muerte de esta persona en Valentina Alcina, en el partido de Lanús. ¿Vos querés ver esa imagen que es tétrica y simboliza un poco lo que estamos hablando? Esto es de lo más triste que vas a ver. Terrible. Es así. Lo que se ve ahí en Valentina Alcina es un cuerpo flotando. Perdón que lo diga de esta manera, pero es así. ¿Sabés cuánto tiempo estuvo flotando? Dos horas. Terrible. En el cruce de Havana y Coronel Luna. Y estaba ahí el cuerpo. Y estaba ahí. ¿Entendés? Para mí es un símbolo perfectamente gráfico de la Argentina decadente. Absolutamente. O del conurbano, si querés. Esto es así. Tanto se habló de la obra pública y de los años de esplendor y la distribución. Y la obra de infraestructura más grande que se hizo en la Argentina es el feriado puente. Claro. Más que el puente. ¿Sabés qué? Hoy yo miraba el presupuesto que tiene Lanús porque van a decir bueno, ¿qué puede hacer una intendencia? Te la agarrás con una intendencia. Es un tema de la provincia. Ok. ¿Vos sabés cuál es el presupuesto que tiene Julián Álvarez que no es el goleador de Argentina es el intendente de Lanús? 93 mil millones de pesos. No sé si tenés ahí la placa para graficar. 93 mil millones de pesos es lo que tiene Lanús. Tiene plata, ¿eh? No es que no tiene plata. Yo entiendo que hay cosas que es difícil pero se pueden hacer cosas para evitar las inundaciones también. Y no solo, perdón, no solo es obra pública en Lanús en particular y en otras intendencias lo que dicen Fuentes que saben de todos estos temas es que no los nuevos intendentes Julián Álvarez de la Cámpora no limpió las bocas de tormenta tiene nombre técnico. Claro. Lanús inundó como nunca antes el centro también hay una persona que estuvo nadando todo el pecho, claro. Había pasado en la plata en su momento y genera una fuerte lluvia genera una inundación muy todavía más grande. Por eso, por ejemplo el centro de Lanús también me decían que se inundó como se inundó. Eso mantenimiento ni siquiera es obra nueva. Pasó en muchos municipios muchos municipios. Bueno, hoy había un cruce que fue increíble en Twitter entre gente común y con vecinos y defensa civil de Lanús. Entonces uno le ponía por ejemplo no sé Cuervo de Alcina se inundó en Jean Lloré y pasaje a Ciudad. Ahí lo tenés mirá, léelo. Solo llovió 10 minutos falta mantenimiento en las bocas de tormenta lo que dice Nico deberían comenzar con la poda de árboles respuesta de defensa civil de Lanús mirá lo que le pone la respuesta bueno, le pone el loguito y después le dice vecino, buen día cayeron hasta el momento casi 30 milímetros en 20 minutos entiendo su reclamo y vamos a elevarlo. No hay boca de tormenta que recibe tanta agua. No, pero dicen no hay boca que aguante con esta cantidad de agua. Pero vamos a elevar el reclamo que es un 0800 la defensa civil de Lanús ¿en serio? ¿tás tapado de agua? ¿a dónde vas a elevar? Si vos sos el que tenés la respuesta si defensa civil se ocupa de eso. De piso suben un piso. Después hay otra insólita un tal Lucas le pone en Cazares y Quindimil el agua llega de pared a pared bla 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 y el otro defensa civil le contesta vecino, buenas hasta 7.57 en Lanús cayeron casi 90 milímetros en 90 minutos se justifica defensa civil por Twitter ¿entendés? No, por supuesto apelando al fenómeno extraordinario del diluvio de tantos milímetros en tan poco tiempo el tema es el mantenimiento lo simple que debería haberse hecho y no se hizo una alerta además porque la alerta estaba de que esta subida iba a venir y sigue y sigue atención con esto va a caer la misma cantidad de agua que ya cayó hasta ahora no es que ya todo esto y mañana nos vamos a sorprender viento podría haber granizo estén atentos con esta cuestión querés ver al intendente de Lanús que se llama Julián Álvarez insisto no es el de River no es el de Manchester City es uno más modesto de la cámpora mirá no es el de bueno claramente lo hemos marcado ese es Julián Álvarez vos lo conocés no a ver Julián Álvarez fue uno de los principales dirigentes de la cámpora porque fue secretario de justicia una parte de los jueces claro super importante super importante pero él nombró tuvo mucho peso en el ministerio de justicia de CFK después se peleó un distanciamiento con los Kirchner sobre todo porque se le facturaron que la justicia no se movía como él había prometido y ahora ganó la intendencia de Lanús y volvió a la cámpora bueno querés ver la otra imagen del día que es el viaducto de la Ferrer ahora nos vamos a la matanza estamos recorriendo el conurbano el desastre que hubo las imágenes de la mañana eran impresionantes con Alan ahí ayudando a un auto que se le quedaba bueno vamos a ver el viaducto de la Ferrer inaugurado el año pasado por Espinosa y por Maza hoy completamente colapsado mirá velocidad del agua el caudal y la velocidad se llama Garrafa Sánchez por el jugador de fútbol porque Nico me mira y por qué Garrafa Sánchez si por el jugador de fútbol se llama así que se yo parece hecho para que vaya el agua pero esa es la matanza claro parece un acueducto es terrible terrible bueno querés ver cuando se inauguró esto se inauguró el año pasado y estaban Espinosa y Maza en la campaña mirá a ver ¿dónde está la matanza? yo me estoy quedando sin voz me estoy quedando sin voz porque es increíble la cantidad de obras obras y obras que estamos inaugurando todos los días asfaltos plazas peatonales te escuché Tana la Tana de la Ferrer el futuro presidente yo te amo estamos además con Fernando con Verónica poniendo en marcha obras de agua obras de cloacas bueno puede fallar decía Tuzán falló vaya que falló tremendo falló todo habría que ver qué parte del circuito del drenaje que está obturado que está tapado una obra así puede ser muy buena no la obra seguramente no tiene continuidad hay que ver dónde desagote capaz para que no viste porque hoy se perdieron un montón de autos hay mucha plata absolutamente mucho esfuerzo mucha dedicación gran parte de tu vida ahí perdida está Pablo Pablo bueno cualquier intendente te diría yo quiero esto en mi barrio porque me resuelve cuestiones viales importantes un montón de cosas ahora lo que pasa es que cuando se hace mal como las cloacas que nos mostraba antes Paula Berni te pasa esto que a los pocos meses vos podés llevar al ministro de economía al candidato presidencial a quien sea pero se inunda y esto es un papelón papelón un montón de plata ojo que esto que vemos no es una hora chiquita esto son miles millones de pesos que cada intendente siempre pide bueno lo hacen y lo hicieron mal además Pablo hay que pensar que la matanza tiene un presupuesto y una coparticipación la coparticipación que reciben los municipios asignada de una manera que es irregular que está en revisión que tiene que ver con una sobredimensión de la cantidad que está en la justicia el escándalo del censo solamente por lo que dice el censo si no miramos para atrás la plata que recibe la matanza es más de la que recibe cualquiera de los otros municipios recordemos que está dicen inflado el número de habitantes de la matanza porque según habitantes la plata que le corresponde exactamente denuncia de Valenzuela y Martín de Tascreme y el censo lo confirmó el último censo confirmó que son mucho menos los habitantes pero la provincia de Buenos Aires todavía no les gustó el presupuesto le sigue mandando la misma cantidad de plata Avellaneda Alan Ferraro nuestro compañero socorriendo a un hombre que se le quedó el auto sobre la avenida Hipólito Yrigoyen otra postal terrible mirá bajate podés pará le va a costar abrir pará no puede abrir corta ya está baje está flotando el auto tenés cuidado tenés cuidado ahora van a tratar de cerrarlo para allá allá hay otro auto que quedó varado se trabó el volante pará y allá hay otro auto más que no sé si tiene alguien dios que desesperación no pensaste que no te da tranquilo lo importante que estás bien vos terrible terrible que momento que momento tan triste calculás que vas a pasar no pasás ya no tenés el control del auto el auto te lo empieza a llevar el auto el agua y vos no sabés si vos que si vas a poder salir o no y la situación de nuestro cronista ayudando un fenómeno bueno y el otro tema que quiero charlar con vos es bueno la inflación ya se sabe dio 13,2 en febrero el gobierno está no sé si la palabra es festejar pero están conformes con el número porque está bajando 276,2 es la anual es terrible Milley hoy habló de que van a abrir las importaciones lo había anunciado la mañana Adorni que está llegando ¿querés que veamos a Milley anunciando cómo vamos a tener no sé bananas ecuatorianas y un montón de cosas más a ver mirá que si ceden los precios y abrir las importaciones y hoy se anunció lo anunció tu vocero que abrieron las importaciones exactamente el producto del primero y si sea exactamente entonces eso que va a bajar el precio eso va a hacer que el nivel de precios sea menor ante una dada tasa de inflación a ver hoy no sé en un momento en la reunión de gabinete hablamos del precio del pan lactal acá está el equivalente de 4 dólares en cualquier supermercado del mundo no cuesta más de 2 dólares no puede costar más y bueno entonces produciendo nosotros tringos bueno por eso entonces evidentemente digamos todo ese error de expectativas digo bueno si uno puede ayudar a coordinarlo y los empresarios que le dijeron a Caputo que estaban de acuerdo porque bueno digamos se equivocaron y van a agarrar y van a informar los precios que verdaderamente son ojo ojo con esta frase de mi ley porque es fue gentil dijo error de expectativa sí sí vamos a traducir sí contemplaron una devaluación que iba a 1400 1500 1600 pusieron un precio no ocurrió y ellos pusieron el precio a ese dólar que ellos imaginaban y ahora la promesa que dijo Ica Puto que lo van a lo van a lo van a ojo como fuerte en boca de mi ley con la cabeza y como piensa mi ley aló hola a todos yo soy el león ya me tengo por llamar suar porque ahora prendete al 13 digamos al 13 de la inflación al 13-2 muy bien y confirma que la tendencia es descendente digamos o sea era o no era un tema fiscal y monetario sí bueno vamos a ver ojalá que siga que siga pará pará todos queremos que siga bajando presidente esperemos que en marzo no vuelva porque todo indicaría que en marzo vuelva a subir un poquito ¿no? y después en abril que bajó argentinos que cada vez estamos más cerca de la B corta y de ahí si hacemos las cosas más o menos bien rebotar por eso en 22 años vamos a ser como Irlanda en 32 como Bélgica y en 35 como Estados Unidos es muy lindo esperemos que la expectativa me gusta tirar estas cosas porque cuando me las desmientan seguramente ya haya perdido la memoria o me haya ido de quina o sea solo me lo van a poder refutar cuando esté senil o muerto ven que no la ven una pregunta ¿qué productos se van a autorizar para la importación acá había algunos que querían banana algunos gorilas bueno digamos o sea sí sí eso va a haber de sobra para darle de comer a ustedes sí imagínate después café ¿vieron la nota con Chiche? en un momento parecía que se quedaba dormido y casi le ofrezco un café doble un cariño a Chiche cariño Chiche no que es amigo maestro después me acordé que le había sacado horas extras a los mozos de la Casa Rosada y bueno por eso tuve miedo de que le pusieran algo después otros productos digamos o sea electrónicos ah electrónicos bien bien eso está bien lo están esperando no está bien está muy bien ¿seguro? ¿Tierra del Fuego están de acuerdo con eso? Caputo hay que hacer no todos los regímenes son fáciles una cosa es la dieta otra cosa es el régimen de tierra del fuego ese más difícil de hacer claro ahora que entró el profe Spert me está calentando la oreja todo el tiempo así que quien te dice ¿no? era un proyecto de López Murphy sí no me lo menciones es el traidor no me menciones a ese zurdo traidor no toques cables sensibles para que lo pones así es como que yo diga Horacio Rodríguez Larreta claro zurdo enfablecedor no va no va es como que yo diga María Eugenia Vidal otra levita amarilla zurda tengo una Cavallo dijo que se pasaron de rosca los empresarios con los aumentos bueno digamos si no está bien tiene razón los corrieron por izquierda sí sí está bien tiene razón ahora que ingresó el profe Spert me emociono mira porque volvieron amigos son los amigos siempre fue un amigo del alma una amistad que casi rompe la mugre de la política pero al final triunfó el bien vamos a recordar la historia de amor eran juntos después se secundaron la libertad avanza avanza libertad fue Spert y ahora los metemos en la licuadora y otra vez juntos es la libertad avanza me píparo vos correstes que consigue el número uno si se queda un ratito presidente lo va a poder ver de vuelta ya que lo vio hoy en la casa rosada está llegando José Luis Spert el diputado nacional para contarnos la reconciliación y cómo va a ser parte ¿qué pasa si se reconcilia con López Murphy? ah eso no no lo voy a ver no me lo nombres otra vez ese zurdo bueno presidente gracias un abrazo espero salga la ley de bases creo que Yarsora va a apoyar faltan algunos votos radichetongos que son los más duros pero todavía tengo algo de fere en poder hacer la ley y si no seguiré gobernando a decretar su Twitter muy bien chau Javier un abrazo adiós chau ahí está Dorni hola Manuel hola Manuel bienvenido ahí llegó el portavoz el vocero presidencial un portavoz era el anterior no no perdón perdón no me confundí portavoz era el anterior fue un insulto bueno yo me quedé con la J Jorge Giacobbe está con nosotros para compartir este ratito hola Jorge ¿qué tal? ¿cómo están muchachos? el hombre de los fenómenos meteorológicos trajiste una nube querés mostrar yo ni la tengo ah la tengo acá mirá mirá esto que es Jorge hicimos una nube de palabras para que la opinión pública defina a Eduardo Belliboni la habíamos hecho el mes pasado ¿se acuerdan? para el sindicalismo que había sido terrible como siempre y esta vez para Belliboni es la primera vez que la hacemos y la opinión pública utiliza palabras como ladrón delincuente muy buenas con un rosario de de características parecidas muy positivas claro y de aquellos que están en contra del gobierno lo ven como un luchador claro hay que entender que ahí está lo bueno y lo malo ahí están opinando los dos públicos el 55% que está del lado del gobierno y el 45% que está en contra exactamente muchos no saben y no contesta claro hay muchos no saben y no contesta porque también tiene mucho desconocimiento el hombre ¿sabes que me pareció interesante Jorge? esto de si Millet está loco o no está loco que está bueno dice ¿cuál de estas frases se parece más a tu opinión? exactamente ahí hay como tres posiciones la primera respecto de si todo lo que hace Millet y sus modos están absolutamente calculados el guarismo que registramos para esa posición es cercano al 25% ¿cuál es la pregunta que le haces a la gente ahí? dice la pregunta ¿cuál de estas frases se parece más a tu opinión? a ver la primera frase dice las acciones y el estilo de Millet están absolutamente calculados 24,8 el corazón del voto de Millet el corazón del voto de Millet cree que el hombre está actuando es un genio exactamente que es un genio absoluto que no es ningún loco que sabe lo que está haciendo que se está haciendo el malo que no se le sale la cadena ni nada muy bien eso es el 25% de la población fíjense que no es ni siquiera el 30% que lo votó las pasos no es menos que exactamente exactamente en la otra esquina del rin tenemos un porcentaje muy parecido a lo que siempre mide el kirchnerismo 35, 36 puntos que cree que nada de lo de Millet es controlado y que el tipo está absolutamente loco está totalmente loco el 36% el resto está en el medio y a ver qué dice el medio porque es clave las acciones de Millet están calculadas pero su estilo es espontáneo tiene una personalidad fuerte pero no está loco exactamente tiene una personalidad fuerte pero no está loco ahora Jorge esto son es como el laboratorio los análisis clínicos si viene Millet y te dice mire doctor me dio esto qué tengo que pensar estoy bien voy bien o no con estos valores esta pregunta es para retratar la discusión sobre las formas hay tres posiciones en la conversación social y yo quiero ver más o menos cuánto miden pero sabemos perfectamente que es una discusión en realidad de segundo orden nos va a entretener como si fuera de primera de primer orden pero en realidad es de segundo orden lo que va a suceder es básicamente lo siguiente si Millet puede arreglar los problemas económicos de la opinión pública las formas no van a interesar de la misma manera que no interesaron para ningún presidente ni para los que se iban a Pinamar con una Ferrari tres locas rubias y el champán en el baúl ni tampoco importaba la corrupción en el caso de Cristina cuando un líder da la sensación de que nos lleva hacia un mundo mejor no nos importa nada cuando da la sensación de que no nos lleva hacia un mundo mejor entonces nos empieza a molestar todo tengo imagen acá para cerrar está bueno no sé si a Millet le va a gustar quién es la que mejor imagen tiene tanto diciembre como enero como ahora la medición de febrero Victoria Villarroel tiene algunas décimas o algún puntito más de imagen positiva pero es la vice presidente bueno es la vice pero tiene menos desgaste me imagino que es por eso tiene menos desgaste y arrastra menos ¿por qué se va a enojar Millet? ¿no está en su equipo? y para el público que votó a Millet tuvo algunas acciones muy representativas como cuando bajó el busto de Néstor ahí en el Senado para el público de Millet era medio perfecto para ese público hay una discusión por verse que si este dato marca que Victoria Villarroel tiene un valor propio o no lo tiene claro eso no lo vamos a saber hasta que uno de los dos se descomponga supongamos que la imagen de Millet en algún momento empieza a bajar y la de Victoria Villarroel se mantiene porque tiene valor propio si bajan los dos eran porque eran la misma cosa clarísimo muy bien Johnny querido placer enorme Jorge querido gracias placer bueno Diego hablamos mañana hasta mañana arrancamos dale vamos